Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador Cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más Gracias por estar acá, muy amable de su parte De antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video De esa forma nos ayudará muchísimo a este canal Y si aún no has visto las noticias de ayer, de antier o de ahora Te invitamos a que revises el repertorio de videos que tenemos Para que te des cuenta del acontecer nacional Y la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país El Salvador Bueno, antes que todos hablar del chongue que hay en las redes sociales Ahorita con dos diputados de nuevas ideas Mire, acá podemos ver en una noticia Que todo el mundo está hablando Donde dice que el pandillero Que le dio en la nuca a 33 personas O sea, que les quitó la vida Es condenado a 1310 años de cárcel en El Salvador El Ministerio Público detalla Que los 116 procesados pertenecen a 29 clicas Del programa Shulton MS Y que pretenden resolver 44 casos de extorsión agravada 67 homicidios entre otros delitos Ahora bien, dice El fiscal Rodolfo Delgado Informó que la Fiscalía General de la República Logró que el juzgado especializado De sentencia de San Miguel Condenara a 1310 años de prisión A un pandillero Que le quitó la vida a 33 personas en la zona oriental El sentenciado es Wilmer Alexander Segovia Telles Alias El Explosivo Perfilado por las autoridades Como pandillero activo de la Mara Salvatrucha Del programa Shulton Que operaba en cuatro departamentos del oriente del país Segovia Telles fue encontrado culpable De 33 homicidios Dos intentos de homicidio Nueve casos de conspiración para cometer homicidio Agravado Dos extorsiones Y por organizaciones terroristas En ese mismo juicio También sentenciaron a Miguel Ángel Portillo Alias El Ploqui Quien recibió 945 años de cárcel Por 22 homicidios Cuatro casos de conspiración para cometer homicidio agravado Un intento de homicidio Siete extorsiones Y por organizaciones terroristas Tras conocer la sentencia El fiscal general de la república Rodolfo de Regaro Manifestó que los pandilleros Que tanto dolor y llanto Le han causado al pueblo salvadoreño No van a salir de prisión Y permanecerán encerrados Hasta que pague por cada uno de sus crímenes Enfatizó Que su institución se encargará De eso Otro de los sentenciados Fue José Antonio Sosa Vargas Alias El Chimbolo Ahí pueden ver ustedes Así que Aquí está el condenado Este cipote que está acá Bien joven El cipote A este le cayeron Le cayeron Ciento Cien Cien Mil trescientos Diez años En el bote Vaya pues su máquina Dios guarde Que varón Prácticamente Ahí va a fallecer Pues Y a este Que se llama Miguel Portillo A este le cayeron 945 Miren A este le decían El explosivo Y el otro era El plonki Verdad Este era el explosivo Y este era el otro Miren El otro que le cayeron 945 años Verdad Miren Ahí pueden ver ustedes Así que Donde dice que Fue condenado A 168 años De cárcel Por 5 homicidios Un caso de proposición Y conspiración Para cometer homicidios Agravados Y organizaciones terroristas El tribunal Condenó a Miguel Ángel Baires Aguilar Alias Engima De De camaradas Y Alfredo Noé Cortoz Aguilar Alias El siniestro A 12 y 14 años De cárcel Respectivamente Además Humberto Jesús Nieto Martínez Alias El sicario Fue Sentenciado A 23 años De cárcel Por organizaciones Terroristas Dice acá Bueno Ahí pueden ver ustedes Si sigo leyendo Los voy a dormir Verdad Ya me los puedo Entonces Ahí está Como Efectivamente Están siendo procesados Y condenados Todos los que Defiende la oposición Verdad Y los Y los pobres Hipotes Que dice el Gustavo Petro Verdad Ay Me da No sé Qué Esos jóvenes Encerrados Ahí Si Eran El mero Diablo En calzonetas Miren Uno Se quebró Solo uno Se quebró A 33 Personas El otro Se quebró A 22 Entre los Dos Se palmaron O le quitaron O le quitaron La vida A 55 Personas Imagínense Ustedes Y eso Es lo que Dice el Señor Gustavo Petro Por eso De maestro Reynado Hoy nadie Lo quiere Bueno Mire gente La abogada Su machismo Que ayer La abogada Betty Arana Que como Es posible Que puede Comparar A un Hombre Con las Mujeres Eso Fue Lo que Dijo Betty Arana Aquí Dice Dice Ya me van a Andar En la silla Voladora Otra vez Bueno Me vale Un pepina Y aplaudo Lo bueno Y señalo Lo malo Vamos a ver Que más Hay acá También Betty Arana Colocó Esto Y dice Tengamos Cuidado Que veo Algunos Diputados Allegados A la Ideología De género Eso No Si ellos Son Y dice La palabra Verdad O Si le gustan Los hombres O la mujer O si Ellos Son O a los Que les gustan Hombre con Hombre Y a las Mujeres Con Mujeres Es problema De ellos Pero aquí El matrimonio Es entre Hombre y Mujer Y punto Dice La Abogada Betty Arana Verdad Ahora bien Dice aquí Déjame ver Más Más Dice Ya que Ya no es De nuestro Bueno Que dice aquí Dice Se le aconsejo A las autoridades Gana oficial A que busquen Los mejores perfiles Para las elecciones Bueno Vamos a ver Que Déjame ver Más Que puedo Ver Creen Porque son Diputados Pueden hacer Estupideces Sigan Haciéndola Si quieren Pero en el 2024 Les van a pasar Factura Por sus Idioteces Dijo aquí La abogada La abogada Arana En una Clara Directa A El diputado Herman Brash También dice Habiendo más de Habiendo más de Dos millones de mujeres Salvadoreños Y tuvo que venir a Felicitar a un hombre Dijo En el día internacional De las mujeres Nombre Chele Le dice O sea Está en cachimbada La abogada Vete Arana Bueno En esto Le replicaron Esto Mira Acá la que se llama Chinita Loan Indignante Hoy el diputado De la bancada Felicitó a un hombre Pero por ser El día internacional De la mujer Y es Vladimir Rosales Con el apoyo De la diputada Ceci Calleja Pudo cambiar Su Uy Gran poder Aquí ya metieron A la diputada Ceci Calleja Ya vamos a perder Dos diputados Pues que barbaridad Miren Aquí pueden ver Aquí dice O sea El dueño De esta cuenta O sea Al que felicitó El señor Carlos Dice Públicamente Agradezco La gestión De la diputada Ceci Calleja Y a la ministra Del Ministerio De Cultura Marien Pleites Por apelar Por mi carnet De identificación Acorde A mi identidad De género Como primer paso A los temas De inclusión social Bueno Y al parecer En este En este En este A Carnet Tenía el nombre De Vladimir Omar ¿Verdad? Rosales Navarrete Algo así Navarro Perdón Aquí en el primer En el primer Déjame decirlo nuevo En el primer carnet Aparecía como Vladimir Omar Rosales Navarro Pero Que le hicieron El paro Después Según los Conectes Y se lo cambiaron A Brenda A Brenda Orellana Rosales Navarro Y eso Ha traído Uff Papayito Y mamayita Ha traído Una sola discusión En las redes sociales Bueno Y porque ahí Este Esta mucha Este señor Incluye a la diputada Este Sueci Calleja Porque ella es la que La felicita Y todo esto Las redes sociales Se han activado Aquí también Este señor Apuesto Licenciada En artes De ministerio De cultura Activista La peor lucha Es la que No se hace Jesús Yo en ti Confío Dice Bueno Ahí he entrado En otro detalle ¿Verdad? Entonces Esta imagen La que está aquí Es la que Está Enojando A medio mundo ¿Verdad? Donde Esto fue ayer Donde el señor Carlos M. Ambrose Para facilitar Felicitar A las mujeres Dice Betty Arana Tuvo que ocupar Un hombre Bueno Y se los dejo A ustedes Como Bueno Y vamos a seguir Viendo cosas Acá ¿Verdad? Sobre esto Fui Me vine para acá También A ver la reacción Déjame ver Por aquí lo tengo Vamos a ver A ver si Me ha movido El chunche Vaya Donde Aquí Brenda Morales Que es La Brenda Rosales Que su nombre Es Vladimir Es la cuenta De este muchacho ¿Verdad? La cual cuenta Con 1800 seguidores Ella Él publicó esto Y aquí hay reacciones Donde le han puesto Vamos a ver Vamos a ver Que más le han puesto Se equivocó Diputado Le pusieron A Dice Aquí confirma Que él Que fue regalo Del diputado Dice Vamos a ver Que más Dice Que pasó aquí Pensaba que este gobierno Y sus aliados Defendían a la familia La partida de nacimiento No se cambia Solo se margina Dice Juega Día de mujer Biológica No de quien Se trata De convertirse Dice Mira aquí La gente Está Súper enojada Pueblo Y como yo Le puedo leer De la reacción De la reacción Verdad Vamos a ver Dice aquí Todo ser humano Necesita respeto Si no van a decir Nada bueno Mejor no cometen Bueno Creo que es El diputado Pobre Ya borró El trip Dice Que lo borró El diputado Carmen Herman Brash Y vamos a continuar Acá El apoyo Vamos a ver Bueno Qué mala Bueno Vamos a seguir aquí Por aquí Déjame ver Aquí Mira aquí A mí En lo personal A mí me sorprendió Este tweet Esto lo publicó Este muchacho Vladimir El 22 De junio Del 2022 Donde está Agradeciendo Públicamente A la A A la diputada Sueci Calleja Pero me llamó La atención Y si me quedé Al mirado De una respuesta Del diputado Carlos Herman Brash Bueno Aquí puede ver Donde El señor El muchacho Vladimir Que se llama Brenda Que se ha puesto Un subnombre Que es Brenda Vladimir Ha puesto aquí En su cuenta De Twitter Esto fue el año pasado Orgullosa Del trabajo Que se está haciendo En el Ministerio de Cultura Y la Asamblea Legislativa En temas de derechos Respetos Identidades Y ahí puede ver A Vladimir Aquí Y ha puesto A los Sueci Calleja Ahora bien Sobre esta Sobre esto Que publicó Él agradeciendo Que le cambiaron El nombre En el carnet Aquí puedo ver Un tweet De Carlos Herman Brosh Que Me llamó La atención Y Y la verdad Sinceramente Me extraño Su respuesta Dice Porque aquí Puso Lety Salvadoreña Bueno Dijo Ya sabemos A qué diputada No le Volveremos A dar el voto O sea Están hablando De Sueci Calleja Y también Y dice Carlos Herman Brosh Le responde A la A la Lety A la Lety Y le dice Añádame A su lista Yo no quiero El voto De gente Intolerante Más bien Quiero un país Que deje atrás Pos vicios De irrespeto Entre sus Habitantes A lo que le responde Víctor Joel No seas Maje Cómo se va A permitir Que una persona Con miembro Viril Se identifique Como mujer No es No estás Apegado A las leyes De Dios Definitivamente Se te va Te vamos A ver Rogando voto Este tema Y dice La gran palabra Verdad A lo que Carlos Herman Brosh Le responde A Víctor En nada Afecta El resto De la gente No ruego A nadie Tu voto De hecho No lo quiero Así que seré Yo quien Te lo recordaré Si es que decido Relegirme Dice Carlos Herman Brosh Entonces Carlos Herman Brosh Gran poder De Dios Pueblo salvadoreño Mira este volado Estaba bueno Aquí verdad Bueno Voy a hacer Otra parte Donde dice Carlos Herman Brosh Tengo mi forma De pensar Y no es negociable Ni por votos Pero Pero cada quien Piense Como quiera Están los derechos De la libertad Con gusto Leos tus argumentos Acerca del cambio De nombre En un carnet Ah Y la ley En la cual Tengo opinión Y voto En la de los salvadoreños Respondió Carlos Herman Brosh A la A lo que Le puso aquí Porque han metido Aquí están Metidos En temas Ya bíblicos Verdad Así que Y dice aquí La insinúa Que no optará Por la reelección Del diputado Porque ya empezó Sentir El desprecio Y pudimos ver Ahí donde Se armó El deschongue Verdad Pero también Acá Veo que Alguien señaló Aquí Donde le pusieron Una respuesta A lo que Cambiaron el nombre Del carnet De Vladimir Donde supuestamente En el artículo Uno dice Declarese En el artículo Once De nombre De la ley Personal natural Que existe Y constitucionalidad Alegada pues La prohibición De asignar Un nombre Equívoco Respecto A sexo De no Interfiere En una de las Posiciones jurídicas Adscrita A la igualdad Sino que En una opción Parental Bueno Ahí veo que Le han puesto Algunos artículos Verdad Como quien dice Bueno Yo no sé Por los salvadoreños Ahí les traigo Nomás Ahorita El agarrón Que hay En las redes sociales Con Betty Arana Y el diputado Carlos Herman Brunch Y como ha reaccionado El pueblo salvadoreño A este tema Que está Bien caliente Por los salvadoreños No le puedo dar paga Esto está bien caliente Así que ahí van a disculpar Que leí demasiado Pero Es que esto Esto es lo que se está Dando ahorita En redes sociales Déjenme su comentario ¿Usted qué piensa De la reacción Del pueblo salvadoreño Y de la diputada Betty Arana Correspondiente A este tema Donde dejó claro Que Bueno Pues ahí vieron ustedes Bueno Ahí se los voy a dejar Y me dejan su comentario Entre otras cosas Recuerden ustedes Que El volcán Chaparrastique Está en actividad Ahorita De desgasificación Entonces Y que No hay clases De las escuelas Que están alrededor Del volcán Entonces acá Protección Civil Dio un detalle De las alertas Y lo que está pasando Veamos Que lo que estamos teniendo Es una desgasificación Que empezó Básicamente El día martes A las 7 Alrededor de las 11 de la mañana 10 52 Para ser exacto Han tomado Con mucho gusto Bueno En principio Comentarle Que lo que estamos teniendo Es una desgasificación Que empezó Básicamente El día martes A las 7 Alrededor de las 11 de la mañana 10 52 Para ser exacto A partir de eso Hemos tenido Otras manifestaciones Justamente El día de ayer Tuvimos una Eso de las 7 7 40 7 50 De la noche Entonces Indudablemente Que el riesgo Es latente ¿Verdad? El riesgo es latente Hay que denotar Que el volcán Está activo Tenemos Básicamente Hoy por hoy El volcán De San Miguel Es el volcán Más activo Del país Hay otros Por supuesto Pero hoy por hoy Ese es el más activo Los escenarios De riesgo Que estamos contemplando Y que siempre En algún momento Hemos informado A la población Incluyen 4 municipios San Rafael Oriente San Jorge Chinameca Y el mismo San Miguel Entonces Es importante Que la población Sepa que Como Dirección De Protección Civil Como Sistema Nacional De Protección Civil Tenemos dispuestos Todos los recursos Necesarios Para poder Evacuar Tempranamente Habilitar Los albergues Si en algún Momento Se necesita Hoy por hoy Estamos haciendo Recorridos Con los equipos Tácticos Cuerpos de Bomberos A fin de Proverle a la Población Pues la calma Necesaria Que sepan Que el gobierno Del presidente Nayib Bukele Con todas Las instituciones Del Sistema Nacional De Protección Civil Está allí Para apoyarles Para responderles En caso de que Tengamos una erupción De mayor envergadura Director Ya se suspendieron Las clases El Ministerio De Educación Ya las había Sustenido Para algunos municipios Efectivamente El día de ayer Nosotros Reiteramos El aviso Que ya habíamos Hecho Hace algunas Semanas En las que Les pedíamos Que por favor No estén Haciendo senderismo No estén Haciendo acciones De actividades Turísticas El día de ayer Elevamos un poco Más Digamos ese aviso Les pedimos Que por favor Por hoy Hoy por hoy Se abstengan Se abstengan De actividades Comerciales De pastoreo Hay que recordar La infortunada Situación Que tuvimos En la pasada En la pasada Digamos Actividad volcánica En la que Lamentablemente Falleció Un semoviente Entonces Les pedimos A la población Que acaten Las recomendaciones ¿Verdad? Escuchamos a Javier Sí Ministro Buenos días Hola Javier Hola buenos días Un gusto También quisiéramos Conocer Usted decía Que las tareas Agrícolas Están suspendidas En esa zona Del volcán Efectivamente Y también No sé si continúa La sismicidad En la zona De De Apaneca Sí En la sierra De Apaneca No Hoy por hoy La actividad sísmica En la sierra De Apaneca Básicamente Ha llegado A una relativa Calma No hemos tenido Hemos estado Comunicándonos Muy pero muy Constantemente Con la dirección De observatorio De amenazas Específicamente Con el área De sismología Y hoy por hoy También con el área De vulcanología Podríamos decir Que tanto San Lorenzo Aguachapán Apaneca Arriba Que es donde Tuvimos la última Serie sísmica Hoy por hoy No hay mayor Situación Sin embargo Volviendo al tema Del volcán De San Miguel Definitivamente Si Javier Estamos pidiéndole A la población Que se abstengan De hacer actividades Agrícolas No quisiéramos lamentar Una situación Como la que tuvimos Ya en la pasada En el pasado Evento Volcánico Hay que Hay que ser muy Pero muy Consciente De que A partir De la información Científica Que nosotros Tenemos Lo que podemos Hacer es Sugerir Recomendar Incluso En algún momento Hasta prohibir Que no sean Ese tipo De actividades Pero Decirles Tácitamente O tajantemente Cuando va a ocurrir La erupción Es totalmente Impredecible Los eventos Geológicos Son así Bueno Ahí está el reporte Sobre lo que va a pasar Allá El nuevo reporte Donde Han suspendido Todo alrededor Del volcán De San Miguel Para que no haya Algo que lamentar Más después ¿Verdad? Así que Los dejo con este video Déjenme su comentario Está en el ojo El huracán Ahorita El diputado Carlos Herman Bras Y la diputada Susy Calleja Que le sacaron Ahí ¿Verdad? Con el Bueno El dechón Ahí Con el muchacho Vladimir Omar Rosales Navarro ¿Verdad? Que ahora se llama Brenda Rosales ¿Verdad? Así que Déjenme su comentario ¿Qué piensan De todo esto? Y si no están También los invito A mi segundo canal Que se llama La Neta SB Miren Ahí lo pueden ver ustedes Ayer hicimos un en vivo En este canal Hicimos un en vivo Estuvo bonito Hubieron muchas llamadas Sobre este tema Así que Si usted no está suscrito A mi segundo Todos los días Hago en vivo Aquí Miren Estuvo bonito El tema ¿Verdad? Así que Donde es El tema Era que Turquía Va a ayudar En materia de seguridad A El Salvador Así que Así se llama Mi segundo canal Debajo de este video Les voy a dejar La descripción De O el enlace De mi segundo canal Allá aparecerá Con letras azules La Neta SB Presionele ahí Y se va a ir directo A mi segundo canal Déjenme su comentario Y regálenme su like Salud Saludo Quack 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 quack